No hay mucha jamás en la vida, aunque casi en paz en los años y para recortarse la historia, y me equivoco en este concierto que valiente y ganó la batalla en mi alma era sobre el catuario El periós igual de disminar todos los expertos salió por sus palabras un pañoso siempre fue adelante Arribando a la viola espalda coronando siempre los reyes en la viola de otras mañanas Como un niño que murió al grado y en la fe también era inspirador como un niño refería a los viejos a su voz serenidos más adentro y en la viola de otras mañanas y en la viola de otras mañanas En tu vida Si Cielo Cielo Ese pobre fue los sus amigos los reyes fueron sus sobrarios en los montes pasaba las noches por su cuerpo Lo vieron llorando, fue desviado de todos los pueblos. En las paredes a los colombianos. Dijo cual el amor sol amado, escribiéndolo en su comentario. Quería todos los libros de color, se corría a descontrar su pasado. Porque muchas fueron las asmañas. Quería todos los libros de un horario. Con los libros de curiosidad, y de antes también en su beso. Con los libros de curiosidad, y de antes también en su beso. Con los libros de curiosidad, y de antes también en su beso. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!